En las piedras Mira Len, no No Es bonito porque todos estos bichos No, no, no te preocupes Viene entero No, además no se va No te vas No, pero son muy peleones Muy peleones Hola Son muy, muy peleones Son muy peleones Qué bueno Está purgando Sí, pero ahí es cuando Dan el Arreón, cuando te ponen a hacer pupa Y lo coges así vertical Es difícil Venga Esto es bueno Suelta el aire Ahora en este tiempo es muy difícil Que se te... Bueno, estaba yo muy confiado No? No Lo tuve que coger que lo saqué otra vez Lo metió ahí en la rama Me cogí y ya lo puse encima Le hice masaje No se ha hecho No se ha hecho Veamos con la guardada El callar, eh. Eh, joder con el callar Joder, puta Joder, puta Eres tan fuerte de cojones, eh Están muy fuerte y es que se me queda el hilo tirante le pegamos la libertad no, pero así no se te suelta cuando está en esta posición si es muy grande le puede hacer daño le damos la libertad muy bien, muy bien luchado, muy bravo a ver si nos volvemos a ver pronto, como un cohete para abajo yo si se queda así ranqueante sí que le cojo y le aprieto un poquillo pero si no, no me gusta apretarlo me gusta que se recupere solo de hecho muchas veces lo suelto y si se queda así tambaleante entonces hay un truco macho tú le coges así un poquito de la cola le pones así un poquito del agua cuando están así groguis y le aprietas un poquito pero dentro del agua o sea le metes la cabeza dentro del agua en vez de fuera, dentro y macho, echa la burbuja mucho mejor que fuera sí, lo que se manda bien siempre es cogerlo para estar así un poco atontado lo coge y lo lanzas con la cuella y baja con el agua sí, pues hay veces que aún así está muy inflado y le aprietas y ves que ya estás apretando mucho y no sale sabes, pues le coges así le pones así la cabeza un poco dentro ¿sabes? le sujetas y con la otra mano le masajeas así un poquito la bola y por la gaya ¿sabes? ves que empieza a soltar aire a soltar aire a soltar aire y se queda tranquilo luego le suelta le haces así como ya lo tienes así enfilado le haces así y normalmente eso ya el coge y se va vamos, a mí hasta ahora no se me ha muerto ninguno hasta ahora y toco madera porque es una de las cosas que peor llevo, tío me jode un montón lo que más me jode en esta vida es como me ha pasado con ese